Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 17, 22, nos dice el gran sabio Salomón que el espíritu triste seca los huesos. Adiós, osteoporosi, alégrese, gócese en Cristo, porque el espíritu triste seca los huesos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gracias!